Creo que es un tiempo para que el señor nos ministre, ¿cierto? Y de escuchar su voz. Sé que quizás es un poco extraño el hecho de estar transmitiendo por esta plataforma Twitch, que es una plataforma que está diseñada para otra cosa, ¿cierto? Pero creo que debemos ser luz y aprender a alumbrar en todo lugar. En el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. No estoy hablando de andar predicando, andar tirando versículos, o andar orando por quien se nos cruce por la calle, o andar ofreciendo oraciones acá, en cada lugar. Sino que, como dijo Jesús, hago lo que veo hacer en mi padre. Así que, un poco eso. Yo creo que nuestro padre es el menos religioso que puede existir. Ahí se vio en la mitad de mi perrita. Así que, si nuestro papá no es religioso, ¿por qué nosotros vamos a ser religiosos? ¿La ven ahí, a mi perrita? La voy a sacar, el tiro. Ares. Ven. Que un animal, también, es lo menos religioso que puede existir. Bueno, veo que ya se conectó alguien. Si no me equivoco, es mi pastor. El Cristian ahí que... Que está viendo. Saludos, Cristian. Nos vemos mañana. Tempranito. A las ocho de la mañana. Sí, la perrita famosa. La perrita profeta. Amén. Así que, oremos, me parece. Espíritu Santo. Espíritu Santo, le damos gracias por estar dentro de nosotros. Gracias por ser nuestro, gracias por ser nuestro consolador, por ser nuestro consejero. Gracias por estar en cada momento. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en cada lugar, en cada circunstancia, en cada decisión. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber venido a conquistar todo lo que habíamos perdido. Gracias, Jesús, por devolvernos el cielo. Por devolvernos el reino. Y gracias, Dios, por ser nuestro padre. Gracias por toda la creación que tú preparaste para nosotros. Gracias porque todo tú lo hiciste perfecto y todo lo hiciste bueno. Y cuando nos pusiste a nosotros lo hiciste perfecto, papá. Gracias por llamarnos hijos tuyos. Gracias por entregar a tu hijo con el fin de reconciliarnos una vez más contigo. Gracias por ser el pastor y llevarnos, papá, a los prados donde podemos comer de los mejores pastos. Gracias, Jesús, por tu carne, por tu sangre. Gracias por el reino que tú nos abriste. Por llamarnos a libertad. Por llamarnos a la reconciliación. Gracias. 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 Todo se reconcilia en ti. Amado Salvador. Amado Salvador. Amado Salvador. Todo se reconcilia en ti, nueva criatura somos en ti. Nueva criatura somos en ti, Jesús. Nueva criatura somos en ti, Jesús. Nueva criatura somos en ti. Todo está en ti, todo es por ti y todo es para ti. Amado. 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 Amado 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 Somos ovejas de tu prado Y tú eres el buen pastor Somos ovejas de tu prado Y tú eres el buen pastor 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 En lugares de verdes pastos Nos harás descansar Y tú eres el buen pastor Tú eres la voz Tú eres la luz La verdad y la vida Tú eres la voz Tú eres la luz Tú eres la luz La verdad y la vida Aquel que bebe de ti No tendrás sed jamás No tendrás No tendrás No tendrás No tendrás Porque somos ovejas de tu prado Porque somos ovejas de tu prado Y tú eres el buen pastor Somos ovejas de tu prado Y tú eres el buen pastor No tendrás 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 Jesús, tan puro, tan santo, tan digno de todo, tan puro, tan santo, tan digno de todo. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tu amor calvalga en las espaldas del viento y vuela. Y llega a cada rincón tu amor. Tu amor cabalga en las espaldas del viento y vuela. Y llega a cada rincón es tu amor. Es tu amor, es tu amor, es tu amor. Que nos rodea, que nos envuelve, que nos eleva. Cabalga en las espaldas del viento y vuela. Y llega a cada rincón. Y llega a cada rincón. Y llega a cada rincón. Por eso la creación te adora. Y llega a cada rincón. Y llega a cada rincón. Porque entregaste todo. Porque entregaste todo. Porque ganaste todo Y todo lo que ganaste Nos lo entregaste Tú todo lo entregaste Y ahora es la presencia Y ahora es nuestra herencia Oh Y ahora es nuestra herencia Todo lo que ganaste Todo lo que compraste Nos dice libertad Nos dice libertad Y ahora es nuestra herencia No nos diste espíritu de temor No diste espíritu de hijo Somos hijos del Padre eterno Coherederos junto con Cristo Amén 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 Amén. 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 No saben cuánto necesitaba esto Amén ¿Cómo están? ¿Bien? Hay una mezcla de sonidos aquí Un perrito ladrando Hay unos pajaritos cantando Bueno y el viento también Que corre Por eso tenía la ventana abierta Para sentir el viento No me quiero ir No me quiero poner latoso tampoco Pero no me quiero ir Sin antes leerle algo Que el padre me ha estado entregando Estos días Y que ya me lo confirmaba también Juan 10 Bueno no les quiero dar la lata tampoco Con leerle el versículo Habla de que nosotros somos las ovejas Ese lo voy a parafrasear así De que nosotros somos ovejas Y de que él es el pastor Y de que la oveja Escuchan la voz del pastor Y le digan Y también habla de que él es la puerta Del rebaño Y de que Si atravesamos la puerta Dice el 10-9 Dice yo soy la puerta El que por mientras será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Esa parte espectacular Y hallará pastos Como increíble Como el señor se muestra Como la puerta Y de que a través de él Entramos y encontramos Todo lo que él ya nos dio ¿Cierto? Ese pasto Me acordaba Mientras cantábamos del verso Ese que está en salmo El señor es mi pastor El señor es mi pastor Y siento que hay una Una relación directa Con romanos Cuando habla de De que los que son guiados Por el espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Encuentro una relación Muy directa Ahí con ese versículo En que Las ovejas Escuchan la voz del pastor Y lo siguen Los que son guiados Por el espíritu del señor Esos son hijos de Dios Es increíble Esa relación Que hace que Tanto ovejas Como hijos ¿Cierto? Voy a mirar para allá Tanto ovejas Como hijos Y que esos pastos Romanos después habla De que No nos dio espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor ¿Cierto? Sino que nos dio Espíritu de adopción De dignidad Por el cual Podemos clamar Abba Padre Y más adelante Dice que Que somos herederos De Dios Y juntamente con Cristo Coherederos Como Esa herencia Esa herencia O Al revés Ese pasto Que nosotros Al que el señor Nos lleva Es Esa herencia Que tenemos Que tenemos En él Así lo Y lo he estado Recibiendo estos días De que Esa herencia Esos pastos Son esa herencia Que tenemos Que tenemos Juntamente con Cristo Y creo Como el señor Habla Que tenemos Ahora Ahora ya Así como el señor Como el señor Vivió Esa herencia Nosotros también Tenemos Disponible Esa herencia Ahora Un poco Un poco Eso es lo que Lo que estaba Recibiendo yo La voz del señor Está más Es más que Que leer Leer la escritura Que es necesario Leer la escritura Es más que Congregarse Y es necesario Congregarse No es solamente eso Sino que Escuchar la voz del señor Es escucharla Es conocerla Por eso La oveja De pequeña Empiezan a Reconocer La voz De su pastor Es necesario Que nosotros Aprendamos A escucharla Y a reconocerla En este mundo Donde hay Tanto ruido Donde Donde se habla De tanto temor Donde se habla Tanta tontería También En las redes sociales Por decir Quizá en esta misma Red social Bueno Después va a estar Este video En youtube También Pero en instagram Todas estas redes sociales Que se llenan De tontería Y de miedo De temor Cuando veo Las redes sociales Y veo eso Y el padre Me recuerda El verso de Romano Yo no le di espíritu De esclavitud Para que estén Otra vez en temor Sino que le di Espíritu de hijos Porque en él Asumiendo esa identidad De hijos Podemos ser parte De esa herencia No podemos ser parte De esa herencia Si no Si no nos reconocemos Como hijos El otro día Hablaba con un amigo Y me decía ¿Por qué esa relación Entre De papá e hijo? ¿Por qué no puede ser Otra relación? Y yo le decía Porque Se nos ha inventado Tanto eso De vivir el reino Después de la muerte Pero no vemos Que ese reino Es aquí y ahora Y ese reino Es nuestra herencia Pero uno No puede cobrarle La herencia A cualquier persona No puedo ir A decirle al vecino Oiga vengo A cobrar mi herencia Si no A nuestro papá Por eso es que Está esa relación De padre e hijo Por eso es que Tenemos que reconocerlo Como padre Y reconocerlo A nosotros también Como hijos Porque si no No podemos ser parte De esa herencia Y esa herencia Es aquí Y esa herencia Bueno No les quiero Seguir dando la lata Los bendigo En el amor del Señor Fue cortito Pero fue Preciso Creo yo Un poco Sí Puedo haber sido Más largo Pero Pero bueno Les bendigo Les amo A quienquiera Que le llegue Este mensaje Este video El padre Le está llamando El padre Le está hablando Constantemente La voz del padre Nunca se detiene El viento Nunca deja de soplar Solamente Inclinemos Nuestro oído A escucharle Tengamos esa 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 ímpetu De buscarle Que si lo buscamos Lo vamos a encontrar Eso es una certeza Que Que tenemos En que si lo buscamos Lo vamos a encontrar Y si lo escuchamos Si 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 nos disponemos A escucharlo Le vamos a escuchar Eh Así que Eso Eh Les Les bendigo Perdón por Eh No sé Por el ruido Trate De hacerlo Lo más Menos posible En silencio Pero Pero bueno Perdón por mi perrita Que se andó Paseando por ahí Eh Eso Les bendigo Les amo Y nos vemos Pronto Eh No nos No nos vamos a perder Vamos a hacer esto Más seguido Que no sea rutina Pero sí que sea Más seguido Así que eso Eh Visitenos Clearmedios Punto com Eh Bueno En las redes sociales Instagram Youtube Spotify Eh Que más No sé Que otra plataforma Suscríbanse Y Y sean bendecidos Chau 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 Gracias por ver el video